¿Cómo están amigos? Con esta vista maravillosa del Estrecho de Magallanes damos comienzo a la última jornada de descanso y recuperación. Hoy se nos va la Toti a la Quinta Región y yo continúo la aventura hacia Tierra del Fuego. Y iremos contándoles y mostrándoles las maravillas de la zona sur austral de Chile y Argentina. ¡Chau! Ya muchachos, estamos listos para aprender la nueva etapa para el fin de mundo. Ahí está la Toti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.